Buenas noches, queridos televidentes de Ecuamán Televisión. Estamos aquí en la capital de la República, Quito, Ecuador, en el centro de recepciones Monte Carlo, donde estamos nosotros festejándole aquí por el Día de la Madre. Vamos pues a hacer un recorrido para invitarles a que conozcan un poco más, detalladamente, de los personajes tan importantes que en esta noche nos están acompañando. Síganme, por favor. Bueno, sí, nos encontramos aquí en compañía del Dr. Jorge Pinto, que como ustedes lo verán, está disfrutando del baile, porque estamos festejando el Día de la Madre. Doctor, buenas noches. Un saludo muy especial por el Día de las Madres. ¿Cuál sería su mensaje? Bueno, esta fiesta fue creada para el Día de las Madres, para festejarles a todas esas hermosas mamitas que el día de hoy nos acompañan. Parte de nuestra gente, parte de la gente que lucha con nosotros día a día para que este país siga adelante. Así es, doctor. Muchas gracias. Cuénteme, ¿qué tiempo tiene usted ya en el desarrollo de este programa en su organización? Para que vea, toda la gente, todas las madres se hagan presentes acá. Bueno, esta idea nació hace dos meses. Estábamos pensando en hacer un festejo para el Día de las Madres. Lo organizamos con toda la directiva de la sede. Y bueno, aquí estamos, recibiéndoles y esperando que tengan una bonita noche. Doctor, un saludo para Ecuamán Televisión. Ecuamán Televisión sigue adelante. Muchísimas gracias por tu apoyo. Estamos acá, ya cerca de Paulita Muñoz, una de las cantantes que en esta noche, pues, nos va a cantar, a deleitar con su hermosa voz. Paulita. Hola, Paulita. Buenas noches. Dime, un mensaje primero para el Día de la Madre para Ecuamán Televisión. Bueno, muy buenas noches. Quiero mandar un saludo especial para todas las madrecitas. Y decirles que lo festejen, que es su día, ¿no? Y siempre, como lo he dicho, el Día de las Madres, no solo es un día específico, sino todos los días del año. Quiero mandar un saludo especial a todas las madres. Gracias, Paulita. Usted va a ser la encargada de abrir este espectáculo artístico, ¿cierto? ¿Con qué vamos a empezar? ¿Cuál es el repertorio que usted ha preparado para esta noche? Bueno, tenemos música ecuatoriana, nuestra música nacional. Vamos a comenzar con vasija de barro, varios temas para la madre y un poco más de bailar. Perfecto, Paulita. Le vamos ya a invitar en pocos momentos ya al escenario para que les haga bailar, les haga disfrutar a todas las madrecitas. Cuénteme, ¿cuál es su productor actualmente? Bueno, estamos trabajando en Ecuamán TV con Luis... Con Luis. Con Luis Beresueta, claro que sí. Miren, qué orgullo tener el talento ecuatoriano que está acá en esta noche para hacernos vibrar con la presentación, con sus canciones. Vamos en breves instantes ya con Paulita Muñoz y les vamos a invitar al escenario, así que bienvenidos. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.